Vamos a ir descendiendo. Sí, estamos descendiendo ya para irnos camino a la calle. Estamos bajando. Acá, mira. Acá también. Ahí está, está bonito. Aquí estamos saliendo del telesférico. Ay, Dios mío. Ay. Estamos bajando a toda esta altura. En el Campo de la Cruz de Monterrata, sus origines date back to 1640, cuando la construcción de un chapel dedicado a la una de las maravillas de Monterrata fue autorizado. Apon tu arrival en el сосcario, You may start by walking through the Viacrosis pan, which depicts the passion across some of the beautiful bronze sculptures brought from Florence, Italy in the 20th century, and cherish the gorgeous vegetation which rounds the mountain blood into the sanctuary. At Montserrat, you may enjoy one of the best panoramic views of this town, which offers many different colors and sensations throughout the day, the sun rises, the beautiful sunsets, and the endless city lights of Columbia's capital at night. Aside from the devotion, the nature and the animal landscape, at Montserrat, you may enjoy the best of Colombian and international gastronomy at Casa San Isidro and Casa Santa Clara restaurants, and taste some of the best Santa Firmian snacks of the city at Café Santa Clara. We invite you to get a cleaver with all the carefully designed pathways and spots in order to experience an unforgettable time at Montserrat. The fact that you need to see is the result of the Señoras y pasajeros, favor retirarse de las puertas y recuerden que los niños están en cuidado de los adultos. Queridos pasajeros, por favor estén claros de las puertas y recuerden que los adultos son responsables de los niños. Ahí está, es toda la vegetación. Llegamos. Bienvenidos al Cerro de Montserrat, el santuario de los colombianos. Me cabe 3152 metros de altura, alberga en su cima el santuario del señor de Montserrat, cuyos hijos se venían en el 1600 por año, cuando se autorizó la construcción de una capilla dedicada a la Virgen Morena de Montserrat. A su llegada a la cima, puede iniciar su recorrido con el camión de Declos, que representa la oración de Cristo con bellas estudios en bronce, traídas el siglo pasado desde Florencia, Italia, y apreciar la hermosa vegetación que rodea la montaña durante su ascenso al santuario. En Montserrat se puede disfrutar una de las mejores panorámicas de la ciudad, que en cambio medio del día ofrece colores y sensaciones distintas. El amanecimiento, los bellos atardeceres y las luces de las noches capitalistas. Además de la devoción, la naturaleza y el desastre a mí, en Montserrat se puede disfrutar de lo mejor de la criatura en el ciudadano internacional. Llegamos. Llegamos, llegamos, llegamos. Gracias Dios mío por permitirme, bendita esta experiencia bendita. Lo invitamos a conocer y recorrer todos los espacios enseñados un rincosamente. Muy bien, gracias. Llegamos, un día de lluvia. Llegamos, un día de lluvia. Gracias.